como están segura hola corazón y no me vas a salir a encontrar venga pues venga muñeca la vine a ver porque esta uraña hoy mi princesa que estabas comiendo mami nada dice mira te venimos a ver baje las cosas pues mira cuántos venimos a 20 te trajimos vení te trajimos galletas me extrañabas nos extrañabas cuánto cuánto me extrañabas cuánto ajá pero del 1 al 10 cuánto no sabes ok mi reina pasemos buenas pasemos por amor aquí venimos a visitar a don jose amigos dios les bendiga miren qué hermosa qué hermoso recibimiento tuvimos hoy trajimos bueno ahí ya la conocen saluda mi sister mi hermana mi hermana de sangre la cuñada anda aquí ahora ayudándonos haciendo las entregas por Biafra hoy andamos en Biafra así que un saludo grande vamos estamos aquí por donde don jose ya lo conocen buenos días cómo está don jose cómo se encuentran está malo don jose ajá malo qué tiene de bose con calentura se me cayó si verdad si mire pues pero lo importante es que está paradito verdad si aquí no te dicen que vea estaba jugado ya di está malo ya di hace como 106 días desde el lunes desde el lunes no pero está tomando algo don jose si medicina que me dio el doctor fue al centro de salud si al centro de salud y me secó y pero no me han dicho que tiene en una sé que me salió bien en el odin así inflexión en la sangre me salió bien ah salió bien en la sangre si pero no será algún virus don jose no ya le dieron la prueba también de de sopa ajá no eso son son enfermedades que andan siempre si y como quiera somos seres humanos nos enfermamos si exactamente ajá así es y la muñeca cómo se ha portado la muñeca don jose pues aquí bien grasa no yo le digo esta ajá el corte ya ves la grande él era la grande él se va por la grandota a topear vas no no jajajaj y la gallina porque no la has matado yo veo que ya juntaste el juego Sí, bueno Pero primero ya se va a poner bien, ¿no, José? Primero Dios ya se va a levantar Miren, ahí andan los patitos Hola Ahí andan las gallinitas Las gallinitas ya las vamos a comer, ¿verdad? ¿Cómo es que te llamas? Daisy ¿Verdad que nos vamos a comer una gallina hoy? Sí ¿Por qué estás uraña? Le digo yo No, yo no estoy uraña, ahí no vas a ni encontrar ¿Verdad? Tenga aquí Pues nosotros venimos, don José, nuevamente acá a visitarle Ya después, mire, de De un largo tiempo Dios nos permite El poder regresar nuevamente por acá Y aquí andamos Visitando a nuestra gente Que él no necesita Así que Daisy va a ayudarme Me va, Daisy, ya tú sabes, ¿verdad, Daisy? ¿Cómo es la cosa? ¿Para que sí sabes? Ahí hablas durito para que vean los anegos Vamos, Daisy Vamos, Daisy Daisy va a poner las cosas ahí en la mesa Dale, mi amor ¿Qué es eso, mami? ¿Vas a ver, va? Ajá Abril, miras tú Lo voy a botar, es pan Ah, pan, eso Es pan, eso Dele, pues, mi amor Ajá Jugo, ¿verdad? ¿Te gustan los jugos, Daisy? Sí Ajá, mire, está tirando todo ahí Colóquelo bonito, mami Así, mamá ¿Te ayudo? Es tu pesa, mami Dele, mamá, dele, dele ¿Te gusta esto a ti? Sí Sí, verdad ¿Te gusta el café? Sí Ay, Daisy ¿Y esto qué es, Daisy? ¿Cuál? ¿Para que lo posamos ahí, mami? Daisy conoce todo, pues Mirense, Daisy Ya tenemos una nueva integrante en el canal ¿No me quieres seguir ayudando a mí? ¿No? Ah, entonces ya me entriste así Mira, Daisy Viene el café y todo para que le eches ahí Mira, el azúcar, el pan Ahí está Y aquí viene otra cosa, mira El jabón, mira, para que laves la ropa ¿Sabes lavar, mamá? No No Pero vas a prender ¿Vas a prender? Ahí está Eso no lo pones junto porque se le pega el olor a la comida Ajá, porque eso huele a... Se le pega el olor Pues ahí, mire, don José Le hemos traído esa ayuda Siempre con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que en algo le será de útil a ustedes Sí, gracias, hermano, siempre por la ayuda Y... Mira, me tome guato en mi carro Sí Y los hermanos allá Y parte de ustedes dos Sí, mire, gracias a Dios ya Como le dije al inicio Sí Andamos por estos rumbos Dios nos permitió el poder regresar Y aquí vamos a estar unos días siempre Ya ratito no nos mirábamos, ¿de verdad? No estábamos Dios nos agradezco, hermanos Y como usted, su esposa Que los poquitos Es como que llenaron la cama De bendición Mire, don José Que le haga a su esposa esto, mire La encaparina La encaparina, esto Así como está usted Le ayuda a hacer... Hágale con leche ¿Qué hay leche? Ajá, ¿para qué? Y también esto Ahorita lo que usted tiene que hacer Es la avena Sí, esas dos cosas son esenciales Para usted ahorita que está sin Porque, a ver Tal vez está debilitado, ¿verdad? Del cuerpo Y es necesario, ¿verdad? Siempre hemos dicho nosotros, ¿verdad? Que cuando éramos niños Nos daban de esto Y no sabíamos por qué razón Pero esto es para los huecos Ahora se le da a la gente Ya... Que ya no somos niños Pero es bueno O sea, todo es bueno, ¿verdad? Sí Entonces, desde la niñez A nosotros nos daban encaparina En las escuelas Sí Sí, así es Y su mamá murió, ¿verdad? Sí, ya tiempo Ya ratitos ¿Cuánto? ¿Como siete meses? Más o menos Su abuela Ah, su abuela Abuela Su abuelita Porque murió Ajá Pues sí, ella es doña María se llamaba, ¿verdad? Sí ¿Quién murió? Mi tío Cristóbal Ah, ese no lo conoce ¿Él que estaba ahí? Sí Sí Murió también, ¿no? Sí Sí, pues sí Pero nos alegramos, mire De poder hallarlos a ustedes Acá con vida Y Gracias hermano Por todo Y los hermanos allá también Y me les damos salud Es parte Mía, ¿verdad? Sí Gracias a ti Y el señor me los bendiga A todos allá Ahí lo van a ver a usted Y Daisy ¿Tú nos vas a saludar? Vas a mandar un saludo ahí Bien A la gente que te van a ver Decirles ahí a los amigos Un saludo para ustedes Ella está coqueta Me dice, agarra el pelo Y se lo arregla Bien peinadita estás, amor ¿Quién te peinó? Mi tía Diomera Ah Te peinaron Hermosa te dejó Pues Bien, entonces Vamos a dejar este video Hasta por acá Estamos aquí, ¿verdad? Como ya ustedes saben En la habitación En el hogar de Don José Esperamos en Dios, ¿verdad? Seguir siempre haciendo esta labor La cual Dios nos permite El poder Hacer, ¿verdad? Acá Sí En este lugar de Biafra se llama acá, ¿verdad? Biafra Ajá Ajá Por acá andamos Así que Un saludo a todos Y se me cuidan Y hasta una próxima oportunidad Hasta luego amigos Bendiciones Y gracias por su apoyo Y su amor Para nuestra gente hermosa Feliz tarde, día o noche Como lo vayan a ver Gracias por ver el video Le gustan Que se me cuidan Y ya estáis Y ya estáis Te cuán Y ya estáis